Buenos días chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su profesor Álvaro Gondori Hoy día vamos a hacer el curso aritmética y el tema va a ser adición en Z ¿Ya? A ver, vamos a hacer la clase A ver, antes de comenzar la clase primero vamos a hacer un breve recuerdo ¿No? Tú sabes que N representa los números natu grales, que vienen del 0 1, 2, 3 hasta el más infinito y tenemos que Z representa los números enteros que van todos los números negativos y todos los números posi por eso decimos que los números naturales están incluidos en los números enteros. Comenzamos Ahí son y Z. Nosotros sabemos que estos dos números enteros son llamados sumandos y el resultado de esa operación se llama suma ¿Ya? A ver, ahora vamos a ver las propiedades correspondientes. Vamos con la primera propiedad que es de clausura. Nos dice si un número entero pertenece a los números Z y otro número entero también pertenece a los números Z entonces se dice que la suma de estos dos números también van a pertenecer a los números enteros y sabemos que los números enteros pueden ser positivos o negativos Comenzamos. Vamos al ejemplo Tengo menos 5 y más 7 menos 5 es un número entero y 7 es un número entero sabemos que cuando los signos son diferentes se tienen que restar entonces 7 menos 5 es 2 y siempre le vas a dar el signo de mayor en este caso como el 7 es el mayor le va a dar el signo positivo ¿Ya? Ahora vamos a la segunda propiedad conmutativa sabemos que si A pertenece a los números enteros y B pertenece a los números enteros entonces dicha suma y también en inversa también van a pertenecer a los números enteros por ejemplo 7 más 2 es lo mismo decir 2 más 7 que es lo mismo decir 9 ¿Correcto? ¿Ya? Vamos a aplicar la propiedad asociativa si sabemos que A B y C pertenecen a los números enteros puedo distribuir de esta manera puedo sumar el primer elemento A y B y dejar el C suelto y o tomar el segundo y el tercer término y sumarlo luego al primero acá vamos al ejemplo por ejemplo menos 5 más 4 más 3 menos 5 más 4 más 3 pero acá estoy agrupando a los dos primeros términos y acá estoy agrupando a los dos últimos términos entonces vamos a resolver menos 5 más 4 así no diferente se resta se va a colocar el signo de mayor más 3 voy a hacer esta agrupación 4 más 3 es 7 y bajo el menos 5 y menos 5 más 7 como los signos son diferentes se tiene que restar 7 menos 5 es 2 y siempre le doy el signo del mayor valor absoluto que en este caso es el 7 que tiene el signo oposito digo lo mismo acá tiene menos y más así no diferente se tiene que restar y se coloca el signo del mayor valor absoluto que en este caso es el 3 que tiene el positivo en los dos casos salen más 2 ahora vamos a la cuarta propiedad que es elemento neutro si aparte de eso los números enteros entonces si yo sumo cualquier número entero con 0 siempre va a resultar el mismo número por ejemplo 5 más 0 te va a dar 5 aplicando esta propiedad al elemento neutro vamos a la última propiedad el inverso aditivo si A pertenece a Z sabemos que todo inverso es el número pero en negativo o si es de negativo va a pasar a positivo por ejemplo si yo tengo el 5 ¿cuál sería su inverso? menos 5 pero yo sé que si los signos son diferentes se tiene que restar ¿no? entonces 5 menos 5 es 0 si te tiene el caso que viese comenzar con menos 5 ¿cuál es el inverso del menos 5? sería el más 5 y el resultado siempre tiene que salirme 0 porque al ser restados y los números iguales siempre va a salir 0 ahora chicos esta ha sido la breve explicación de la teoría a continuación le voy a soltar otro video donde vamos a explicar los ejercicios a la siguiente gracias